Desde muy temprano, familiares, amigos y compañeros de trabajo llegaron a despedir y dar el último adiós al malogrado concejal electo de la comuna de Yanquiwe, Richard Barría Triviño. Gran dolor e impotencia era lo que se podía ver en las afueras de la escuela Inés Gallardo Alvarado, lugar donde se realizó el velatorio. Las muestras de cariño llegaron desde diferentes ámbitos de la sociedad civil de la comuna de Lacustre. Es triste, es triste que yo todavía estoy en estado de shock porque con Richard lo conocimos de niño, estudiamos juntos, básica. Después nos juntamos en el liceo, después nos juntamos en la enseñanza superior. Entonces fue un joven con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo para estudiar. La señora Norma, su mamá, un ejemplo. Yo jamás, jamás supe un problema de Richard. Cuando fue concejal, todos los jóvenes que necesitaban beca, él ayudaba en todo, todo lo que se podía hacer. No era quien llegaba plata en mano, él hacía trámites, ayudaba a los alumnos. Yo conozco a Richard, lo conocí hartos años, pero más allá de sus cosas íntimas, no. Pero él, buena persona, era del pueblo, éramos amigos. Era querido por mucho, pero también... Por todo, yo en que... Pero también que le tenía mala, de celos... Esa sí que no, no, no puedo decir nada porque él toda la vida sonriendo y no sé, pues... Yo lo conocía por fuera, pero por dentro no sabíamos qué es lo que él pasaba. ¿Usted qué cree que el pasado puede ser un crimen pasional, un crimen político? No se sabe nada, 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 porque supimos esto y de un día para otro, no sé, esperamos. Es terrible, encontrar la situación así y todo, es bastante fuerte. Richard era un excelente padre, yo fui pareja de él y nunca hicimos montones de reuniones y cosas por el estilo con su hijo, entonces... No, pues, no. Tú que lo conociste y compartiste un sinnúmero de veces con Richard, según tú, ¿qué crees que fue el motivo? El móvil de... ¿Qué pudo haber pasado? ¿Político, pasional? ¿Qué pudo haber sido? Yo descarto el pasional absolutamente, eso es lo único que te puedo decir. ¿Y político? Prefiero no referirme a eso. Paula, tú contactiste con él, tú era la expareja en un último tiempo. ¿Cómo veías a Richard? ¿Cómo estaba él? ¿Tú lo veías medio preocupado, angustiado? ¿Qué es lo que te comentaba? Yo la verdad es que no tenía contacto, o sea, fuimos pareja el 2017-2018 y el último periodo se dedicó 100% porque nunca dejó la política. Él siempre estuvo trabajando, a pesar de que estuvo después en un periodo bastante largo de ser concejal, pero nunca dejó la política. Siempre estuvo muy preocupado y además suya en Kiwi, y ahora yo voy a volver con todos. ¿Él tenía detractores en el mundo de la política? ¿Había gente que no se llevaba bien con él? ¿La gente de acá prácticamente se lo quiere mucho? Sí, lo quiere mucho. Sí, por supuesto. ¿Entonces por qué? ¿Por qué pudo haber ocurrido esto? No lo sé, yo creo que va a temas políticos, él siempre iba más allá, entonces ahora que iba a volver a ser concejal, iba a volver con todos. De hecho, él quería ser alcalde, era uno de sus objetivos. Yo le dije que no, bueno, en ese entonces lo conversamos una vez y yo le dije, oye, pues tú la te voy a aconsejal, vaya a ganar el tiro, déjalo otro, va después. Gran parte de las personas que llegaron hasta acá con impotencia piden justicia y que se aclare este macabro crimen, que hasta ahora tiene un solo detenido, confeso, un joven de 18 años, quien recordemos la tarde del miércoles se entregó a carabineros confesando el crimen. Sí, yo hoy día vengo como amigo, lo conozco hace más de 20 años, él es una persona, era, creo que todavía lo es, un gran trabajador, una gran persona. Yo no vengo aquí a juzgarlo, vengo solo a acompañarlo, a su familia, a Norma, a su hermana Marlene. Y bueno, espero que la justicia esclarezca bien este terrible asesinato. Lamentablemente los muertos no se pueden defender, digamos. Solo creo que en virtud de la amistad y del recuerdo, en que siempre estuvimos en las guanias y en las malas, vengo a acompañarlo y ojalá que este crimen se pueda esclarecer. Y bueno, lamentable lo que pasó nomás y ahora ojalá se haga justicia. Creo que, o sea, bueno, ya una persona se entregó, por ahí supe que creo que hay otra persona involucrada, por lo que estaba viendo por los canales de televisión, que yo todavía no he escuchado mucho, pero eso es lo que escuché recién. ¿Y tú crees la versión de esta persona que se entregó ayer a la policía, a que era viniera? Bueno, yo a Richard siempre lo conocí ayudando, ahí es lo que él tenía dentro de su vida privada, realmente lo desconozco. Hay muchas versiones que hay en este momento, difícil que lo de repente también, pero tampoco uno puede negarse. Yo más allá no puedo decir de eso de Richard. Algo tiene que haber tenido ese joven, no puede haber sido algo que lo pensó, porque una persona si lo quisieron atacar, él podía haber arrancado o llamar a la policía, pero no quitarle la vida, porque Richard era una persona que iría por todo el pueblo. ¿Usted hace cuánto tiempo lo conocía? Lo conozco de niño. ¿De niño? Y sí, hijo de vecino mío. Richard tenía detractores en el mundo de la política, tenía enemigos, si se puede decir. Eso yo no lo puedo decir porque yo no lo conocía de esa manera, porque mi hija sí le trabajó con él. Siempre trabajaron junto en campaña. ¿Usted cómo podría definir a Richard? Un caballero, una persona respetuosa, querido por toda la gente, por su familia, y muy allegado a sus hijos, a su familia, a su mamá. ¿Sabe qué vínculo, qué relación tenía Richard con este joven de 18 años? No lo conocí, eso no lo puedo decir porque yo no lo conocí de ese niño, no. ¿Nunca supo de la existencia de él? No. Solamente a Richard por su trabajo, por su labor que él desempeñaba. Los restos del concejal fueron trasladados al cementerio municipal de la comuna, sin antes hacer un recorrido por los lugares que marcaron su vida. Un adiós que no pone fin a la historia de su vida, ya que en el ámbito judicial falta aclarar lo que realmente ocurrió con su muerte y que comenzará a dilucidarse el próximo domingo con la audiencia de formalización de cargos del único imputado hasta ahora quien enfrentaría a la justicia por el delito de homicidio.